Ya transcurridos 20 días del cierre indefinido de la frontera colombo-venezolana, algunos temen que se prolongue hasta 2016, sobre todo los sectores comerciales e industriales. José Rosso, expresidente de la Cámara de Comercio de San Antonio, aseguró que la situación va para largo. Indicó que un censo iniciado el 31 de agosto arrojará información que les permitirá planificar lo que será la nueva actividad comercial y social en la frontera. También afirmó que existe incertidumbre por cómo será la frontera por la inseguridad jurídica que ha producido el impacto del operativo implementado en la zona. Añadió que las ventas de la localidad están por el suelo, porque tanto los comerciantes venezolanos y colombianos no acuden a comprar. Por su parte, el concejal del municipio Junín, Francisco Rincón, explicó que esa localidad no se caracteriza por poseer abundantes comercios, pero que al no tener que vender los empleados de ese sector, tratan de sobrevivir en sus casas con lo poco que pudieron hacer antes del cierre fronterizo. Daniel Aguilar, presidente de Fede Cámaras Táchira, solicitó la habilitación de un corredor empresarial para que las cargas y unidades que quedaron en Colombia puedan ingresar a Venezuela. Indicó que hay materia prima y mercancías que fueron pagadas y requieren nacionalizarse.